Bienvenidos a su canal El Pasticho Esta es la segunda parte de un reconstituyente o fortificante con Totuma, Otapara, Cuatemaco, Jícara Tiene más de 30 o 50 nombres este fruto que todos lo reconocemos Como ven Y el uso de la piña Aquí vamos a hacer en la segunda parte La primera, haciendo un resumen práctico Es agarrando la tapara, correcto, limpiando la tapara y la piña Ok, le cortamos aquí Tratamos de salvarle la tapa, si no, utilizamos un emboplas Le hacemos un hueco, sacamos la pulpa Y con la piña le extraemos la pulpa y hacemos un picadillo Si, con el jugo que bota Ok, y lo vamos a incorporar a esto que va a quedar con un envase Pero antes, con la cuchara Le vamos a hacer por dentro unas mellas Para que se infiltre bien, si Y se mezclen los dos ingredientes De verdad, esta tapara está muy dulce Está deliciosa Y la piña también De verdad se los recomiendo Y... Se espera de un día para el otro en un rincón seco Después de taparse Ya sea con la tapa normal O emboplas O las dos cosas, como en este caso Y ahora vamos a ver el resultado Si, después de estar de un día para el otro En un lugar seco Sin antes, quiero recordarles que por favor Denles un like Si Y suscríbanse al canal Para estar atentos de más recetas como esta Y otras más Ahorita que se acercan las navidades también Sé que les van a encantar Ok Continuamos Y aquí tenemos Ok Ahora lo vamos a vaciar Aquí Vamos a vaciarlo aquí Vamos a vaciarlo aquí Aquí Y aquí Ya Ahorita estamos raspando todo lo que es de adentro Como ven Y lo vamos a seguir extrayendo Tiene un olor dulce lo que se está sintiendo Pueden ver que ya casi no queda nada Revaloso Y lo ponemos a un lado Ok, ahorita vamos a rasparla Para extraer todo el jugo Ahorita tenemos un poquito más de 150 casi 200 mililitros Que hemos sacado de aquí Y seguimos Se uniendo para extraer lo más que se pueda Por favor recuerden suscribirse y darle a like Para estar pendiente de maravillosas recetas Postres, carnes Y plantas medicinales como esta Somos familia así que cubrimos todo Coméntenos de dónde nos ven ¿Sí? Cómo han aplicado el tratamiento Si lo conocían O de otra forma lo aplicaban Sé que hasta lo aplican hasta con licor Pero en este caso Nosotros tratamos de lo más natural posible Con un toallín Scott Vamos a tratar de sacarle lo más que se pueda O si tienen una tela o sedazo En este caso como no tengo Este toallín es bueno para eso No le hago publicidad Sino que me es útil en este momento Miren cómo sale Perfecto Y aquí vamos Y aquí tenemos Señores logramos un poco más de un cuarto de litro Solamente con una tapara de esta variedad Si tienen taparas más grandes Van a lograr muchísimo más Ya que no pudimos llenarla más de piña ¿Correcto? Ok amigos Pueden ver Que se le sacó Un cuarto de litro Se le saca la espuma Y nos interesa Es el contenido líquido Ahí tenemos nuestro fortificante Ok amigos Aquí ya tenemos servido Ahí está un poquito más frío De al tiempo Pueden meterlo en la nevera Si lo quieren más frío O así mismo Recuerden colocarle Una laminita o dos De jengibre Para aumentar la efectividad Y Cómo les fue Si conocían el tratamiento De dónde nos escriben Ok Y qué otro Receta natural desea Si tienen alguna duda Aquí estamos Escríbanos Y recuerden Y recuerden darles al like Y a suscribirse Para estar pendiente Para más recetas maravillosas Como esta Naturales Para quienes quieren saber A qué sabe Es como un jugo de piña Con el picor Y el dulzor Que a veces tiene la tapara De verdad De verdad les va a encantar Y si le echan el jengibre Les va a picar un poquito más Pero de verdad Es muy agradable Parece como un jugo de durazno Con el sabor de la piña Y el picor de la tapara Que a veces tiene Espero les haya gustado Éxito a todos Somos familias Escríbanos Y salud para todos